Esa noche, una familia cubana acaba de reencontrarse en Miami tras solicitar el parol humanitario anunciado hace apenas días por la Casa Blanca. Es una historia exclusiva que verás solo aquí, en Telmundo 51, la madre reclamada por su hijo llegó al Aeropuerto Internacional de Miami, ahí pueden ver esas imágenes, donde está ahí mismo Harold Santana. Harold, ¿cómo fue además de motivo, por supuesto, ese reencuentro? Así es Alejandro, Alejandra, buenas noches. Ocurrió hace solo una hora cuando Nancy se reencontró con su hijo y también con toda su familia aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami y nosotros tenemos las imágenes de ese momento que fue realmente muy emocionante. Después de tres años de no ver a su hijo Rolando, procedente de Holguín, en el oriente de Cuba, Nancy llegó hoy a Miami para reunirse con su hijo y toda la familia, gracias al programa de parol para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, anunciado por el presidente Biden hace una semana. ¿Qué siente ahora que tiene todas las familias reunidas? Que volví a empezar a vivir así de nuevo. Para Rolando, esta reunificación ha sido un momento especial. El sueño que me ha faltado por cumplir en mi vida, tenerla aquí junto conmigo. Mayreli, esposa de Rolando, se encargó de organizar todos los detalles para la solicitud del parol para su suegra. Me siento muy emocionada y estábamos, tú sabes que no lo podemos creer porque apenas hicimos la aplicación el sábado y ya justo el martes en la noche ya estaba todo aprobado para que ella pudiera volar. Porque ella decidió volar el viernes para estar unos días más con la familia. El proceso fue rápido, bastante rápido. Para concluir el proceso, Nancy tuvo que descargar la aplicación móvil CBP One, pero tuvo que hacerlo con un VPN, como advierten los comentarios en la tienda de aplicaciones de Apple, pues de lo contrario no funciona en Cuba. Fue fácil, sí, porque escanean la foto, la cara, el rostro, el pasaporte y algunas preguntas sencillas, fácil. Cuando me llega que está aprobada, yo lo despierto y le digo, tu mamá está aprobada para venir y él me dice, no, no puede ser, pasaron dos días. La emoción es difícil, pero realmente se siente uno feliz. Esperarla, pasar tanto tiempo sin verla y saber que en unos cuatro días ya va a llegar, parece mentira. Hoy, su hijo y toda la familia están agradecidos por todo el futuro que se abre para ella en Estados Unidos. El país le dio la oportunidad de hacer una petición de un permiso de trabajo, trabajar, pasar el primer tiempo con ella, hacerla disfrutar lo que quizás no ha podido disfrutar en tantos años. Y en especial conocer a sus dos nietos que no los conocen y ya uno tiene dos años y medio y el otro tiene un año. ¿Cuáles son sus planes más inmediatos? Liberar a los que quedan, tráelos, que vengan. Y gracias a la ley de ajuste a cubano, al año y un día Nancy podrá presentar la solicitud para ser residente permanente de Estados Unidos. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana, ahora volvemos a los estudios con usted.